Ahora sí que cambiaron tal y como es el nombre de su nuevo sencillo, platícame un poquito de este nuevo sencillo. Pues esta canción estoy muy emocionada de sacarla, la mera verdad, he mirado nuestros fans desde que la saqué un pedacito, ya les estaban diciendo ya sáquenla, sáquenla y pues ya estábamos esperando por este momento y yo creo que nuestra gente también. Y eso, estoy emocionada por eso. Esa rara la neta me gusta mucho, me gustan mucho los instrumentos que tiene porque le grabamos la guitarra eléctrica y pues a mí me gusta nomás el sentimiento que le pone Aritza y todo eso y el video también, pues no, el video no es mucho como de lo que se trata la canción, es más de enseñar más como donde estamos ahorita en México y todo eso, de la cultura y todo eso que trae México. También un recordatorio para que sepan va a salir el enero 6, mañana, pues sí, mañana, pero I don't know when they're going to drop this, pero sí, enero 6 y... Es su regalo de reyes. Sí, pero estoy diciendo el tiempo. Sí, el tiempo, el tiempo. El tiempo va a ser a las 9, pero allá como en el tiempo de Washington donde somos nosotros. De aquí, no sé. Aquí sale hoy. Aquí ya, hoy en unas horas ya lo podemos ver. A las 12, ¿no? Sí, a las 12 de hoy. Sí, sí, sí. Y es que pues le están dando un regalo de reyes a todos sus fans. ¿Ustedes celebran el Día de Reyes? Sí, sí, la celebramos. No, se lo agarramos. Ya no llegan. Ni agarramos la rosca, ni nada. No, se lo agarra así. No, 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 como la familia así. Oh, sí, la familia así, pero no me gusta porque me sale el bebé siempre. Pues también agarra un pinche pedazón así. Sí, pero pues es algo para la gente que ha estado esperando porque no me han lanzado algo, creo que desde como hace un mes o dos meses. Nadie sabe, ¿no? No, 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 era la de... No, no, era la de Amarga Navidad. Oh, sí. Amarga Navidad fue la que lanzamos antes de esta. Cambiaste, es un tema que habla sobre el apego. ¿De dónde sale esa inspiración para componer, interpretar, tocar una canción de este tipo? Ah, todo lo que escribo, pues lo uso de, como mirando a la, como estoy observando, la mera verdad, no. ¿Es una canción que otra? Sí, como hay situaciones que pasan con otras relaciones y pues yo pienso que las canciones que yo hago y también como nuestros fans también ponen como sus historias y qué les pasa, me mandan mensajes y pues yo pienso que con eso también me ayuda a escribir como sus historias y todo. Sí, 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 cosas así. Ya lo decía yo al principio, llegaron con todo el año pasado, ¿se esperaban tener ese éxito? ¿En qué momento deciden lanzarse ya, pues digamos, de lleno a la música? ¿Y qué sucede cuando ven todo el éxito que viene con ustedes, con las canciones, nominaciones a premios? Pues no era, no era algo que teníamos planeado, subieron como TikTok, los covers, TikTok y Ramón y Alex Delegado, pues ellos son los que son dueños de Lumbre Music, ellos vieron los TikToks de ellos y todo eso y pues ahí fue donde todo empezó, se contactaron y hicieron una junta y todo y pues ahí estábamos todos y nos gustó como eran y pues le dimos ahí con ellos y desde ahí, yo antes trabajaba cortando pelo y pues me iba mucho a Los Ángeles porque tenemos que grabar y ahí es cuando Ramón me dijo hey bro, si quieres pues nomás deja eso como de cortar pelo y enfócate en la música y lo que ocupes pues nomás nos dices y eso pasó y desde ahí nos empezamos a enfocar todo, pero ellos van a la escuela todavía ya, pero eso me ayudó mucho para sacar como nuevas canciones también, los estilos y todo eso, pero Yaritza escribe mucho y todo a mano a mano ahí ¿Alguien más que quiera responder eso? Pues Bueno, por ejemplo, ¿qué significaron los premios? Bueno, las nominaciones a los premios, los Latin Grammy También estábamos nominados por New Artist para Lion Grammys y pues nomás nominados ahí es muy grande para nosotros porque nosotros antes también mirábamos en la televisión Lion Grammys y pudiendo estar allí en ese momento es muy grande para nosotros porque Está emocionado No, pero sí, era como un sueño, pues tocábamos también cuando estábamos chiquitos, pues cantaba yo y él tocaba Yo pienso que como mirándonos ahí y nuestra familia también mirándonos en casa es como Oigan, pero qué padre también el apoyo que le dan a su hermano porque no cualquiera dice ¿Sabes qué? Deja lo que estás haciendo, dedícate con nosotros a la música y nosotros te vamos a apoyar en lo que necesites Pues la mera verdad, nosotros le debemos todo a él, la mera verdad a nuestra familia, pues a mis tíos también porque le enseñaron a él Y pues lo estamos, como estoy más agradecida con él porque él era el que me enseñó a tocar la guitarra, a cantar, a ponerme en tono bien Y pues yo pienso que todo esto pasó porque él también Pero pues también le quiero dar las gracias a este Ramón y a los del hombre Pues que siempre, que ocupamos lo que sea, siempre ellos están ahí Sea algo pequeño, algo grande, siempre nos apoyan Sí, unas veces, unas veces quiero que digan no, quiero que digan no, no, no te podemos dar esto, esto Pero cada vez que les dijimos como una idea o algo, pues siempre, siempre nos hacen sentir bien Como, sí, sí está, pero, sí, pero, ajá, son muy amables ¿Qué significa para ustedes venir a México, digamos, conectar un poco con las raíces de lo que hay realmente en el país? Y quiero saber si ya tuvieron la oportunidad de visitar Michoacán, de donde son sus padres La mera verdad, no, estábamos aquí en la Ciudad de México, nomás trabajando, sacando la música también Pero, sí, pues no hemos tenido mucho tiempo de salir y mirar lo que sí es México Bueno, ya tendrán oportunidad, chicos Sí, primeramente Dios, vamos allá a Michoacán para conocer Y para que prueben las verdaderas carnitas Sí, 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 he escuchado que las carnitas ahí están también ricas Bien buenas Chicos, pues les agradezco mucho por este espacio, por la oportunidad de poder platicar con ustedes Y todo el éxito del mundo, ¿qué viene para ustedes después de esto? Pues ir touring, mirando a todos nuestros fans Y pues dropping un nuevo, un álbum, porque todavía no es a menos puro EP Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de todo, chicos